Música Hoy vamos a hablar del cubo de Rubik. Seguramente os sonará el nombre, ¿no? Es un cubo que venden en algunas jugueterías, cuyo objetivo es poner todas las caras del mismo color. Las caras, o sea, los cuadraditos del color amarillo en una cara, otros cuadraditos del color rojo en otra, otros del color verde en otra, y así. Es un cubo que tiene 3x3, de dimensiones 3x3, y bueno, aparentemente, aparentemente nada más verlo decimos, bueno, esto es muy sencillo de hacer. Pero claro, en cuanto desordenáis el cubo, ya muy difícil es volverlo a poner como estaba antes. La única manera de conseguir resolver este rompecabezas es hallar la manera en la cual hay que mover las piezas en torno al eje. En este vídeo no voy a citar la manera, no voy a descubrir la manera, seguramente lo haré en otro. En este vídeo vengo a publicar algunas investigaciones que he hecho acerca del cubo de Rubik. Y es que yo, antes, cuando estaba en bachillerato, antes de ser entrenador personal, se me daba muy bien la física, se me daba muy bien la física y las matemáticas. Y bueno, todavía sigo investigando un poquillo estas cosas. Vamos, os voy a dar los cálculos que he hecho acerca del cubo de Rubik. Vamos a ver, al parecer, ¿cuántas posibilidades hay de equivocarse en el cubo de Rubik? ¿Cuántas combinaciones posibles se pueden hacer en el cubo de Rubik? Vamos a ver. Hay exactamente, exactamente, que las he calculado, 43,252,003,274,489,856,000 combinaciones posibles. Y bueno, como me gusta calcular y calcular, pues he seguido más allá y... vamos a ver. Si tardaréis, por ejemplo, un segundo por cada movimiento que hacéis, tardaríais en torno a 1.400 billones de años para poder aplicar todas las posibles combinaciones. Para que os hagáis una idea, el universo no tiene más de 14.000 millones de años de antigüedad. Por lo cual, ni siquiera una persona con 14.000 millones de años en el universo, una persona que fuera inmortal y hubiera existido desde la creación del universo, ni siquiera podría resolver un 8% de las combinaciones posibles del cubo de Rubik. Un juguete tremendamente sencillo, pero que encierra más de 43 trillones de combinaciones posibles. Realmente hay que ser muy listo, muy inteligente, para poder resolver el cubo de Rubik y poder poner todas las caras en un mismo color. Increíbles estos datos, pero ciertos. Increíblemente ciertos. Música Música Gracias por ver el video.